Yo quería decirles algo en razón directa de que mi mamacita me hizo favor de acompañarnos esta noche, no sólo como espectadora que ha sido en muchos eventos y en un momento dado yo he pedido siempre el reconocimiento de este público maravilloso, de quien uno proviene, porque todas las cosas hermosas que llevamos dentro, todos, hombres y mujeres, son herencia hermosa de Dios a través de nuestros padres, a través de nuestros antepasados. Yo no puedo en ningún momento presumir de nada absolutamente de lo que Dios me ha dado, porque en realidad a través de ella, como ustedes la ven, uno no puede más que rendir homenaje y dar gracias de estar cerca de gentes así, de provenir de gentes tan bonitas como lo es esta hermosa dama, que también fue cantante de ópera, también fue cantante de concierto y por eso la invité hoy, no a ser espectadora, sino a quien nos hiciera a favor de cantar conmigo una canción, como ella dice, del año del caldo. Pero bueno, una de las primeras canciones que ella se aprendió de jovencita. Esto es una canción padrino, con su permiso, que se llama Las Margaritas. Es más o menos de por allá de Veracruz, de Veracruz, de Veracruz, esto va más o menos así. Las Margaritas Las Margaritas Las Margaritas Las Margaritas Las Margaritas Los Margaritas Las Margaritas Las Margaritas Las Margaritas Más cuando aspires tu tierno aroma Quiero que sepas cuál es mi anhelo Que a Dios se queden en tus pupilas Y al deshojarse sobre los pechos Caigan formando poética alfombra Para tus plantas Sus blancos Pétalos Les agradezco mucho su aplauso Porque ya a los ochenta Ya no vos nos haré igual ¡Aplausos! 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 Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos a la afuera yo lo he vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor yo te lo pido Espera Aún me quedan en las manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueran Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Y si te vas Espera Aún me quedan alegrías Aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida A cambio de quedarte Espera No entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera Espera Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría Si te vas Gracias Aquí está esta canción Si ustedes han querido que sea parte de mi vida para siempre El triste del maestro Roberto Cantonal Un arreglo de mi maestro Cucho Correa Muchas gracias a todos amigos Dios los bendiga Gracias Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la conocida emigró Oh, presagiando el final Qué triste Luz de todo sin ti los mares De las playas se van Se piñen los colores de ti Hoy todo en soledad No sé Cuál va a verte después No sé Sé que de mi vida será Dime Pero así de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero Saborear a mi dolor O no sé Pido con pasión y piedad La historia De este amor que se sirvió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy que siempre Estoy hablando de ti y no saben Que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor Vengo compasión y llenar la historia De este amor que me sirvió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy que siempre Estoy hablando de ti y no saben Que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir 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 He podido ayudarme a vivir